Hola, hoy estamos haciendo un tratamiento de radiofrecuencia en la zona de los brazos y con esto vamos a conseguir que esa piel flácida mejore un poquito y que esos puntitos que nos vemos en los brazos se disuelvan y se quede una piel mucho más uniforme y más estiradita. Gracias por ver el video.